Alrededor de 130 venezolanos adultos solteros hacen parte de este primer vuelo charter para deportar ciudadanos desde Estados Unidos a Venezuela. Hay personas que acaban de cruzar, hay personas que han estado aquí durante bastante tiempo, hay algunas que están en el proceso de expulsión acelerada, por lo que hay una variedad de gente que va en este vuelo. La incidencia por cruce no autorizado y por ende orden de deportación ha sido también una de las razones de repatriación de los venezolanos. Que si piensan entrar, que háganlo legalmente, porque si no, eso es lo que va a tener esperando. La reactivación de estos vuelos de deportación hacia Venezuela ha creado incertidumbre entre ciudadanos de dicho país que hace poco entraron irregularmente a Estados Unidos. Sería algo que de verdad sería como fatal, porque allá la situación no es que está muy bien y pues todo lo que hemos invertido y todo lo que hemos pasado en todo el camino. Será como una derrota muy grande, porque nosotros lo poquito que pudimos ahorrar para nuestra casa, porque no tengo casa propia, era agarrar lo poquito que teníamos y todo lo gastamos para venir. La religiosa Norma Pimentel, conocida por su apoyo a los migrantes, señala que esta realidad hoy toca a los venezolanos, pero no es nueva. Y los que sí se llegan a quedar es porque no los han podido deportar, porque no tienen suficientes aviones para deportarlos. Entonces, esos son los que estamos viviendo. Algunas de estas personas tienen antecedentes penales, pero no es una generalidad. La remoción corresponde a causas particulares de cada uno de los casos. Varios de los repatriados pasaron por un proceso de solicitud de asilio y al carecer de pruebas de miedo creíble, un juez ha ordenado el retiro del país. Laura Sepúlveda, Post de América, Harley, en Texas. ¡Gracias!